Bueno, pues vamos con el motocross. Hablamos el viernes pasado de la previa, de la primera prueba puntual del campeonato de España. Sara, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal fue? Bueno, fue bastante bien, lo que pasa que nos falta entrenamiento todavía. ¿Por qué? ¿No ha habido tiempo? Bueno, yo empecé en febrero a entrenar motocross y me ha faltado bastante tiempo para hacerme sobre todo a aguantar una manga completa a un ritmo bueno durante más o menos unos 20-25 minutos que dura la manga, porque son 15 minutos más dos vueltas, que el circuito era de dos minutos y medio, más o menos estaba rodando, o sea que hace falta entrenamiento. Estamos hablando entonces de entrenamiento físico más que motero, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que pasa que, bueno, la verdad que físicamente yo me encuentro bastante bien, lo que pasa que la moto yo creo que mentalmente también me da un poquillo de bajón el pensar, guay, otra vuelta, y otra vuelta. Entonces yo creo que es más entrenamiento encima de la moto que físico. Hay que cambiar el chip mental de esto, de no es tira, 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 es otra vuelta y otra vuelta, y otra vuelta, y la misma vuelta. Bueno, motocross es 20 minutos a fondo, no es como el rally que vas pensando, bueno, tengo 6 horas por delante, tengo que dosificar, y bueno, motocross dentro de que sí que quizá tienes que dosificar un poquito, es a lo que dé la máquina. Bueno, después de esta primera toma de contacto en Calatayud, ¿ha cambiado algo la previsión o lo que pensabas o lo que esperabas de este campeonato de España? No, la verdad que, bueno, como esperaba, las 3 primeras van muy fuertes, incluso 4 o 5 primeras, según ves los tiempos, pues ya puedes observar que hay una gran diferencia, hay un salto como de 15 segundos, entonces, pues, eso quiero decir que han entrenado bastante fuerte, y bueno, el resto también tienen bastante fondo y tienen un buen ritmo, así que habrá que entrenar bastante para plantarle cara. ¿Para algún objetivo marcado antes de acabar la temporada? Pues, no sé, un colega de Burgos me ha prometido un casco si quedó en el top 5, pero lo veo un poco crudo. Sí, bueno, pero ahí está el objetivo. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono en Villagüena, en el puente, a Teófilo Jiménez, al que Sara conoce bien. Teófilo, buenas tardes. Bueno, aquí tienes a Sara, que me decías antes también que os conocéis, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, Teófilo no va a hacer el campeonato de España, se nos va a correr esta temporada Portugal. ¿Por qué, Teófilo? Bueno, parece que este año en el campeonato nacional tanto de motocross como de supercross retiraron los premios en metálico que es un atractivo importante también cuando uno corre y además subieron el precio de las inscripciones con lo cual sale más rentable más a cuenta irse a Portugal donde además Teófilo, bueno, esto no es nuevo la afición por el deporte del motor en general, coches, motos es enorme en el país vecino, ¿verdad? bueno, lo que sí estás haciendo es el campeonato regional, el de Castilla y León, ¿verdad? tanto en motocross como en supercross bueno, ¿cuántos años llevas en esto? pues compitiendo llevo como 10 años bueno, ya, sí seguro, me decías que había también posibilidad de hacer alguna prueba del mundial bueno, y para esta temporada hay apoyos abierto a cualquier sugerencia, ¿verdad? bueno, este fin de semana te vas a Vimioso, a Portugal cuéntanos ya para terminar cómo es la prueba, en qué consiste bueno, pues que haya suerte Teófilo bienvenido a este programa del mundo del motor en Onda Cero y a partir de ahora, ya sabes, aquí tienes tu espacio los viernes de una y media a dos para contarnos todo lo que haya que contar del motocross y del supercross, ¿de acuerdo? gracias y un abrazo a Teófilo Sara, prueba por equipos con Teófilo bueno, cuéntanos ahí hay un apoyo importante, hay experiencia, ¿no? sí, hay bastante experiencia y mucho, mucho nivel así que esperamos que entre los dos saquemos un buen resultado y poder subir bastante arriba la clasificación no sé si lo hablasteis el viernes pasado porque estaba fuera y no pude escucharos pero supongo que por consejos en casa no queda, ¿no? no sí, 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 eso sí lo sé la teoría es lo que sobra sí, lo que hace falta es después llevarla bien a la práctica bueno, Sara, pues que haya suerte en Vimioso de momento hoy es cierto que en Portugal la afición a esto de las motos y los coches son mucho más permisivos que en España a la hora de permitir correr, sobre todo, campo a través intentan dar espectáculo y que no les sea muy costoso a las personas que van a dar el espectáculo que son los pilotos entonces las inscripciones y todo va más centrado en que ellos den el espectáculo al público de Portugal que se va a volcar en todos los tramos como ha pasado siempre en la historia del deporte del motor en Portugal y es la diferencia entre un país que está pegando que somos vecinos, que somos familia con España en España todo es de otra manera hay cosas buenas y cosas no tanto no sé si tú, Sara, tienes alguna experiencia en esto yo lo viví en directo el año pasado en una prueba conocida que es la Rainforest de todo terreno extremo hablo de coches y lo cierto es que son demasiado permisivos son los destrozos que, sobre todo en las riberas de los reyos hacen los coches yo tuve oportunidad de ir con un buen amigo nuestro y yo me quedé impresionado por donde dejaban entrar todo terreno bueno, todo terreno, entre comillas son auténticas monstruos con 5.000 centímetros cúbicos que con unas ruedas enormes arrasan pero sí que es cierto que hay que matizar que en Portugal todos los fines de semana hay actividades deportivas de un vínculo, de otro, constantemente ¿en ese sentido se nota la diferencia, Sara, en Portugal con esa afición que hay a los deportes del motor? yo la verdad que las carreras que he ido a correr allí cuando estaba empezando fui a dos o tres carreras y fue una pasada había un montón de gente de espectadores y pues lo que dice Teofi que tanto la inscripción como todas las facilidades que te dan la verdad que te llama mucho más a ir a correr allí y más en Zamora que bueno, que estamos al lado lo que pasa que yo lo que veo mal porque aquí en España tú vas a una carrera y también está llena de gente que quiere ver esa carrera por ejemplo en Calatayud el fin de semana pasado tuve una recaudación muy alta por la entrada entonces no entiendo como diferentes empresas no patrocinan esos eventos debido a que es una gran publicidad porque en verdad va a haberle un montón de gente lo que pasa que bueno no hay esa cultura como en Portugal por apoyar los eventos de motor bueno y hablaba de apoyos con Teofi los tuyos pues bueno donde más me están apoyando es para el Vespa Ride que nos vamos en octubre y pues para la temporada de Nacional de Motocross la verdad que no he preparado nada porque ha sido un poco de sopetón y para el Mersuga Rally que voy de copiloto en un buggy que es en octubre también pues tenemos un presupuesto bastante bastante alto y bueno nos está costando un poco moverlo porque estará cosa un poquito mal ¿dónde están las ayudas? pues sobre todo para el Vespa Ride sobre todo en empresas de Zamora que bueno en verdad son ayudas pequeñas pero que con muchas ayudas pequeñas puedes llegar a pagar una inscripción bastante importante entonces pues bueno agradecer aquí desde aquí a todos los que me están apoyando que bueno todavía estamos cerrando todos los patrocinios y y que bueno a ver si alguien más se podría si hay alguien que quiera ser un patrocinador fuerte patrocinador principal tiene las puertas abiertas ¿verdad? principal o secundario lo que sea vale muy bien Sara pues lo dicho aquí tienes tu casa aquí tienes tus micrófonos para cuando quieras venir los viernes a hacernos compañía a contarnos cualquier cosa que nos quieras contar no hace falta más cita previa que vienes los viernes a la una y media da color que estamos todos encantados de que pero vamos a aprovechar antes de que se nos marche que estoy hablando con su papá que aparte de su papá es su manager es el que le da buenos consejos estamos hablando de minutos dos ruedas que son vecinos de gusto sangredorio una charlita por la mañanita de café tomamos el siguiente café por las mañanas dijo que había que mejorar porque él ve que en unos sitios levanta mucho gas y en otros puede estirar ¿mete presión Toño? sí, sí mete presión no, le pregunta a ella yo te digo que sí hay veces que mete presión y otras veces que corta un poco pero sí luego siempre me ha chuchado pero hablas con él pero llevadera la presión ¿no? sí, sí por supuesto estás hablando con él y llegas a un punto que dices bueno, pero su padre quiere que corra quiere que no corra estás hablando y dices no, es que yo creo que le falta un poquito porque hay unos sitios que puede llegar más que es que sé yo que va a llegar más y según me lo ha contado digo este ya ha dejado de ser padre en estos momentos me gusta porque sacas siempre cosas muy postivas de Antonio siempre te enseña cosas y es cierto que levantas mucho ¿cara? ah no 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 no